Hola, bienvenido a esta nueva sección de Preguntalea. Mi nombre es Paula y les contestaré algunas dudas que ustedes tienen acerca de las obras de arte. La primera pregunta que vamos a contestar la hizo a nuestras redes sociales arroba nicollagos.art y dice ¿Cómo se puede explicar el movimiento del ballet y la similitud con la física? Bueno, Nicole, te contaré que los seres humanos, a diferencia de la mayoría de los otros animales, recorremos un largo proceso para poder dominar la gravedad de la Tierra. Este proceso culmina alrededor del año, cuando aprendemos a caminar y desplazarnos. Sin embargo, esto todavía está bastante lejano a lo que puede ser un baile como el ballet. Esta mantención de nuestro centro de masa es lo que nos permite estar erguidos y mantener el centro de masa mediante complejos movimientos sería lo que nosotros después conoceremos como baile, siempre obviamente acompañado con la música. Ahora, el poder mantener este centro de masa con complicados movimientos de nuestro cuerpo es un proceso que se demora muchísimos años a través del estudio del ballet clásico o de otros bailes. Es así que en el ballet, como en otros bailes, es el cuerpo el que se convierte en obra de arte. La segunda pregunta que vamos a contestar la hace Emilia Munoz y dice ¿Cómo se crearon los instrumentos musicales? Muy buena pregunta Emilia, pero para eso vamos a ocupar un poquito la imaginación. No vamos a olvidar un poco de esta categorización clásica que dice que hay instrumentos de cuerda, hay instrumentos de percusión, hay instrumentos de viento y vamos a hablar primero de los idiófonos. ¿Qué sería un idiófono? Este instrumento es un instrumento que al producirse la vibración de su propio cuerpo emite un sonido especial. Esto podría haber sido, por ejemplo, el choque de dos huesos o el choque de piedras de distintas características, lo que podría ser el antepasado de un instrumento que es muy usado en el colegio, como por ejemplo el triángulo. Otras son los membranófonos. El membranófono funcionaría con una membrana muy tensa que se ponía sobre alguna superficie hueca, un cántaro, por ejemplo. Podría ser el antepasado de lo que hoy día es el tambor. Otro de ellos es el aerófono, el antepasado directo de lo que hoy día son los instrumentos de viento. Lo más probable es que esto lo hayan inventado observando y escuchando el sonido del viento, como vibraba al pasar por una caña de azúcar vacía o por un hueso hueco. Y el último de los instrumentos es el cordófono, que es el antepasado de todos los instrumentos de cuerda. Lo más probable es que esto se haya creado al notar cómo una tripa seca, por ejemplo, y muy tensada producía un sonido especial al momento de ser percutida. La tercera pregunta que contestaremos la hace y dice, ¿podría comprobarse el arte con el método científico? Muy interesante tu pregunta, Nicole, porque generalmente se hacen relaciones del método científico con el arte. El arte como obra, como objeto creado, no podemos comprobarlo por medio del método científico, porque no corresponde. Sin embargo, el método científico sí va a estar presente en otros momentos del arte, como por ejemplo, cuando tenemos que probar mitos o creencias que se tienen acerca de una obra de arte. Un ejemplo sería, ¿la Mona Lisa no sigue realmente con los ojos? Otro mito del arte sería, ¿la música de Mozart realmente desarrolla la capacidad cognitiva del ser humano? También lo podemos comprobar mediante el método científico. O preguntas en relación a la arquitectura. ¿Una iglesia medieval como el gótico, como una iglesia gótica, sería posible bajo los mismos estándares que se cumplían en la Edad Media, construir laca en Chile, en un país que está en síndico? Otro momento en que encontramos claramente y presente el método científico en el arte es el momento de la creación. Así como el científico observa y a partir de la observación de la naturaleza crea preguntas y desarrolla teorías acerca de lo que podría estar pasando, el artista hace lo mismo. Hay primero una observación de su entorno natural y a partir de eso el crea hipótesis y con ensayos y error llega finalmente a un producto estéticamente ley. Ya sea musical, ya sea arquitectónico, ya sea literario, ya sea visual. Espero haber respondido a tu pregunta. La cuarta pregunta que vamos a contestar la hace S. Flores Herrera y dice ¿Eso de que la Mona Lisa te sigue con la mirada es una cuestión de técnica del autor o una predisposición que tenemos producto de una suerte de mito? Esto es lo que nosotros conocemos como efecto Mona Lisa y es un efecto que se produce cuando nosotros tenemos la sensación de que el personaje que está representado en una obra no sigue con la mirada. Obviamente que lleva ese nombre porque en el primer cuadro que se detectó este efecto fue la Yoconda o Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Sin embargo, según las últimas investigaciones pareciera ser que no es tan así. Para que se produzca este efecto que es solamente una cuestión técnica y de posición del iris en los ojos del que está representado debe haber una desviación de no más de 5 grados del iris a la derecha o a la izquierda. Y en la Mona Lisa esta desviación está hacia la derecha en 15,4 grados. O sea, muy fuera del rango en que sí produciría este efecto. Ahora, ¿por qué nos interesa tanto? ¿Por qué es tan importante? Porque la mirada en el ser humano es parte de la comunicación. Cualquier mensaje que nosotros le demos a otro está siempre confirmado y reafirmado por la mirada. Ahora, estos elementos han sido también tomados por la tecnología. Si tú te das cuenta en la mayoría de los juegos virtuales el avatar es muy importante donde tiene puesta la mirada porque a partir de eso nosotros tenemos una cercanía especial si es que sus ojos se dirigen directamente a nosotros. Este es también parte de cómo se ha desarrollado la neurociencia hoy en día y quizás tenga un poquitito de su base en todo lo que nosotros hemos estudiado del arte en relación a toda su historia. Bueno, les quiero dar las gracias por todas las interesantes preguntas que hicieron. Espero con esto haberles mostrado que mediante la ciencia también podemos entender el arte entenderlo de mejor forma y bueno, como en todo nuestro MIME en casa que la ciencia no se detenga. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!